... En el bloque anterior conversábamos con Daniel Chaschetti, hacíamos un análisis político, entre comillas, de la situación que está atravesando el país por estos días, lo que se viene ahora a nivel del Parlamento con la discusión del presupuesto nacional. Él decía que de alguna forma la gran apuesta del presidente Vázquez y de este gobierno es pasar esa instancia y ver qué es lo que sucede en los próximos dos años. Ahora vamos a hacer otra lectura y vamos a mirar un poquito más amplio, y vamos a mirar a la región, le estamos dando la bienvenida, agradeciéndole que está aquí en el programa Pablo Montaldo, economista, contador, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La idea básica por la que te convocamos y lo conversamos en la invitación era hablar un poco de qué pasa en la región, y sobre todo mirando a Brasil, uno de los socios comerciales más importantes del país, repasando algunos números de lo que ha sido la caída de estos dos primeros trimestres del año, de una caída también de la popularidad de la propia presidenta, ¿cuáles son las primeras líneas que podrías tirar de lo que está pasando en Brasil? Sí, Brasil está atravesando por una situación bastante compleja, bastante compleja que quizá el año pasado nadie preveía que iba a ser así, ni siquiera los propios analistas brasileños pensaban que Brasil se iba a comportar de esta manera, que iba a tener el déficit que tiene, la inflación que tiene, que iba a estar el dólar, iba a estar a 3.80, nadie lo preveía eso, bueno, súbitamente, en lo que va de este primer semestre de este año, bueno, se desarrolló toda esta situación, que bueno, deja bastante preocupados a los propios brasileros, y naturalmente a nosotros como socios de Brasil, Brasil es nuestro segundo socio comercial, por ejemplo, lo que se ha visto este año es un enorme aumento del déficit fiscal brasileño, que está en el entorno del 9%, no, la cifra, Brasil siempre ha tenido déficit, creo que yo no sé de año que no haya tenido déficit fiscal, los déficits están entre 3, 2, 3, 4%, pero esta cifra es mucho mayor a la esperada. ¿Qué explica esa, Pablo? ¿Qué puede haber pasado? Tú decías, me hacías acordar, mientras lo comentabas, dichos de la propia presidenta, que pidió disculpas diciendo que no habían captado la dimensión de lo que venía. Claro, tiene que ver un poco con el entecimiento de la economía brasileña y la baja de la recaudación, y bueno, que en definitiva, eso y un poco también aumento del gasto público, bueno, se juntaron una serie de factores para que se diera esta situación. El gobierno está tratando de achicar el déficit de todas maneras, con recortes, con, en fin, subir los impuestos en Brasil es imposible, porque los impuestos en Brasil son carísimos, son altísimos, pero está aplicando un plan sumamente heterodoxo de ajuste para tratar de llevar el déficit a algo más cerca del 5% este año. El déficit global, estiman que van a tener un superávit primario, es decir, antes del pago de intereses de 0,15, y los analistas son bastante escépticos con respecto a esa cifra, y para tratar de llevarlo en el 2018 a cerca del 3% el déficit. Pero no es... Para nosotros, 3% nos parece una cifra alta, para los brasileños es normal. Pablo, se han perdido 345.000 puestos de trabajo, son los datos actuales, se habla de la posibilidad de que se lleguen a perder un millón de puestos de trabajo en el año. Sí, sí, el PBI en Brasil va a tener seguramente 3 o 4 años de caída, ya tuvo una caída en 2014, se prevé una caída del 2 con algo por ciento en el 2015, y una caída un poco menor en el 2016, pero si vos mirás el PBI per cápita, ya venía cayendo en el 2013. O sea que en realidad el dato más relevante es el producto por habitante, que es el PBI per cápita, ya venía cayendo en el 2013, porque la población creció más que el aumento del producto. Entonces son 4 años de caída, van a haber 4 años de caída, es una recesión importante. Provocada no por nada externo, sí, ahora está agravada por el enlentecimiento de la economía mundial, baja de los precios de las commodities, pero esto ya viene de problemas propios de Brasil que ya vienen desde antes, 2012 o 2013. Sí, sí, la situación, se estima que las proyecciones de los analistas, se estiman que recién en el 2017 Brasil volvería a encauzar el crecimiento, estamos hablando de encauzar el crecimiento del PIB en torno al 1% en el 2017, que es igualar el aumento de la población, o sea que crecimiento real por habitante recién en el 2018 tendría Brasil. Son 5 años de recesión, que no es poca cosa. Para nosotros esto es determinante, porque te digo, Brasil es el segundo socio comercial de Uruguay, después de China, hace unos años era el primer socio comercial, es muy importante Brasil en la economía de Uruguay, desde el punto de vista de la exportación de mercaderías, y desde el punto de vista del turismo, nosotros recibimos 500.000 brasileños por año, y todo el comercio que no está registrado, todo el comercio de frontera que no está registrado, en las exportaciones, que también son exportaciones, porque no quedan registradas como exportaciones de bienes, pero toda la venta de los free shops hacia los brasileros, que es muy importante, que de eso vive toda la ciudad de frontera, Rivera, Chuy, Río Branco, y Artigas, y Bella Unión, y Acehuajas, y eso está todo parado, la frontera está totalmente parada, para nosotros esto es determinante, las exportaciones de Uruguay y Brasil han caído más de 20%, se estima que van a caer este año más de 20%, y eso va a producir una baja de las exportaciones de Uruguay, de aproximadamente un 10%. Un panorama que uno puede observarlo, y hacer qué cosa, o sea, no hay mucho más que seguir los números y las tendencias que se están dando hoy allí en Brasil, ¿cómo ves esa...? Esto está grabado, claro, está grabado porque no solamente Brasil se está enlenteciendo, sino que aparte nosotros nos estamos encareciendo con respecto a Brasil. El dólar en Brasil ha subido mucho, pero ha subido mucho y ha subido más que en Uruguay, apreciablemente más que en Uruguay, entonces nosotros, no sé, en los últimos meses nos hemos encarecido con respecto a Brasil, no solamente Brasil nos compra menos, sino acá aparte, porque su economía está más lenta, sino acá aparte estamos más caros. Hoy Brasil está más barato que Uruguay, y consecuentemente la situación no es fácil de revertir, o sea, Uruguay, ¿qué tendría que hacer? Y bueno, poner el dólar a seguir al real, o sea, el peso uruguayo que se depreciara, lo mismo que se depreció el real. Claro, si el peso uruguayo se depreciara, lo mismo que se depreció el real, el dólar en Uruguay tendría que estar a 37. Bueno, con un dólar a 37, imagínate lo que sería la inflación en Uruguay. Y es imposible, seguir a Brasil, esto lo vamos a tener que sufrir, nos va a pegar, nos va a pegar en la actividad de Uruguay. Ya te digo, este 20 y pico por ciento de caída de las exportaciones a Brasil, es más o menos un 10 por ciento, sumado a otras caídas a otros mercados, es una caída de un, digamos, aproximadamente un 10 por ciento de las exportaciones a Uruguay, que eso pega en el producto entre un 1,5 y un 2 por ciento. Pablo, te tiro dos situaciones así cortitas, como para tener un comentario tuyo. Hay quienes miran la caída de China, como factor fundamental de lo que está pasando a nivel global, hay quienes juegan algún boleto, y lo leía en el caso de Brasil, algún economista que lo decía, a lo que pueda pasar con Estados Unidos. ¿Para Uruguay decís tú? No, no, para la región, y en particular te decía esa lectura que hacen los brasileños, bueno, la apuesta puede ser de ellos al crecimiento que está mostrando un poco por encima de lo que se esperaba Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea, Estados Unidos, de alguna manera, pasa a ser más relevante. O sea, por ejemplo, en el caso de Uruguay, Estados Unidos fue en algún momento un mercado muy importante, después había perdido pie, porque, bueno, habían ganado terreno Brasil y China, y algo de Venezuela, y hoy, de vuelta, pasa a ser un mercado más relevante. Uruguay es el tercer destino, pasó a ser el tercer destino de las exportaciones uruguayas, cuando, yo qué sé, hace tres o cuatro años estaba más abajo. sí, la economía americana, su crecimiento y bueno, y la ganancia de competitividad que tenemos, sí, de alguna manera está supliendo, si se quiere, de alguna manera, en el caso de regional, o sea, en el caso de Uruguay, este año las exportaciones a Estados Unidos van a subir 28%. Pablo, hablemos un poco del tema que ha estado en estas horas arriba de la mesa, la decisión que ha tomado el gobierno de retirarse de estas negociaciones, por este tratado, bueno, intento de tratado de libre comercio en el área de los servicios, si tuvieras que explicarle sencillamente a un uruguayo, yo qué es el TISA, sé que no es sencillo, pero bueno, qué es el TISA y qué tipo de cosas se negocian en un tratado de estas características. Sí, a veces puede haber una confusión respecto a lo que es el tratado, un tratado comercial sobre servicios, respecto a un tratado comercial sobre mercaderías. En los tratados comerciales sobre mercaderías, generalmente lo que más se negocia son aranceles, ¿verdad? Temas tributarios, bueno, no me cobres la entrada por entrar al país, un arancel, una taza, pero en el caso de los servicios no, no se negocia en temas tributarios, se negocian reglas, se negocian reglas de acceso al país para proveedores de servicios de los otros países. ¿Qué tipo de servicios son? Para poder orientarnos un poco. Bueno, los servicios son, están agrupados en 11 sectores, servicios prestados a las empresas, comunicaciones, construcción e ingeniería, distribución, enseñanza, servicios medioambientales, servicios financieros, servicios sociales y de salud, turismo, esparcimiento y transporte. O sea, que es una gama... Todo eso está dentro del tratado. Todos estos, y para cada segmento de los servicios, hay reglas que se están negociando. Reglas para el transporte, reglas para las comunicaciones, reglas para servicios profesionales, financieros, de seguros, servicios medioambientales, o sea, hay reglas que son, digamos, comunes a todos los tipos de servicios. Que son básicamente dos o tres reglas. Que esto es interesante que se conozca. Uno es lo que popularmente se conoce como la cláusula de la nación más favorecida. Es decir, el acceso que las empresas de todos los países que firman el tratado tengan igual acceso, en igualdad de condiciones a todos los países. O sea, si yo le otorgo un beneficio a un país, se lo tengo que otorgar a los demás. Esa es una. Se llama la cláusula de acceso o cláusula de la nación más favorecida. El otro es el trato nacional. El trato nacional es que no se discrimine entre empresas extranjeras y empresas nacionales. Eso es lo que políticamente muchos cuestionan. Claro, el trato nacional es un tema, tratar a las empresas extranjeras igual que las nacionales. Se pueden poner reservas, se pueden poner, decimos, para este sector esta cláusula no rige, pero, de alguna manera hay que ofrecer algo. Si uno entra a negociar, algunos sectores tengan que dejar entrar a las empresas extranjeras en igualdad de condiciones. Muchos países, y Uruguay tiene algunos casos, reservan determinados sectores de la economía para empresas nacionales, y no permiten a las extranjeras. Te voy a poner un ejemplo. En Uruguay está reservado todo lo que es transporte de pasajeros para empresas nacionales. Transporte de pasajeros por ómnibus, transportes aéreos y transporte de pasajeros fluviales. Está reservado para empresas nacionales. Tendríamos que dejar, si ese sector no lo ponemos como en reserva, tendríamos que dejar entrar a competir a empresas de capital extranjero. Bueno, nos gustará, nos gustará poder entrar empresas de ómnibus a proveer, no sé si van a entrar, pero empresas de transporte fluvial, ¿por qué no podrían entrar? Que hoy no se puede, porque tienen que ser de capital nacional. En algunos casos, en Uruguay, algunas tienen que ser totalmente de capital nacional, en algunos casos tienen que ser mayoría de capital nacional. Ese es un caso. Otro tema que se negocia es el tema de, que en Uruguay no es un tema, pero la remesa de fondos al exterior. Bueno, como una empresa está instalada acá, que pueda remitir utilidades, royalties al exterior, sin limitaciones, restricciones a la remesa de fondos. Para Uruguay ese no es un tema, pero bueno, son temas que están negociados en el tratado. Otros temas. Personal extranjero. Que se permita traer personal extranjero, sobre todo, a lo que se hace referencia es más que nada personal altamente calificado, directivos, o personal especializado. Lo que se permita temporariamente que las empresas extranjeras puedan traer personal extranjero. Licencias, por ejemplo, que no se pongan trabas al otorgamiento de licencias a empresas extranjeras. Tú te vas a entrar acá con una empresa de servicios, de lo que sea, o de transporte, por ejemplo, transporte de carga, y que no te cajoneen la licencia, porque sos extranjero. Que las empresas nacionales le dan la licencia, a las extranjeras no. Que el otorgamiento de licencias o de permisos sea parejo. Los gringos le llaman esto, reducir la red tape. La red tape es, en Uruguay no se usa, pero en los países anglosajones y en Europa, los expedientes de las oficinas públicas están atados con una cinta roja. Y eso es sinónimo de burocracia. Acá no, acá están atados con un cordel. Pero bueno, reducir la red tape es reducir la burocracia para, sobre todo, para el otorgamiento de permisos o licencias. Por lo que estás diciendo, Pablo, se nos está terminando el tiempo lamentablemente, pero no es nada sencillo decir si tenemos que negociar y estar, o no tenemos que estar por fuera. Por todo lo que estás contando, no parece de una opinión tan fácil un tema de estos. No, no es fácil. No es nada fácil porque es un acuerdo sumamente abarcativo sobre muchos temas, sobre muchas ramas de los servicios. Yo personalmente creo que es mejor estar que no estar, quizá poner reserva, porque por ejemplo, para algunos sectores, Uruguay puede poner comunicaciones, puede decir, bueno, la comunicación, la cláusula esta de trato nacional no rige para telefonía fija. Vamos a suponer. Ah, puede decir, eso tienen derecho los países a decirlo. Si no lo dice, bueno, las empresas podrían venir a instalarse acá o a proveer servicios desde el exterior en igualdad de condiciones que las empresas nacionales. Bien, por otro lado está quienes dicen no podemos estar en un tratado donde no están los principales vecinos o los principales clientes nuestros. Es cierto pues también, Argentina y Brasil no están, no están porque ellos tienen una cantidad de reservas, una cantidad, o sea, en Brasil tú querés hacer negocios, tenés que hacerlo con brasileros, o sea, hay cosas que están reservadas a empresas brasileñas, Uruguay, Brasil tendría que levantar cantidad de restricciones a los servicios que, que bueno, no sé, seguramente se les hace muy difícil, en Argentina ni que hablar, y otros países como China también, entonces no están, Brasil y Argentina no están, si Argentina y Brasil estuvieran nosotros no tendríamos que estar naturalmente porque no podríamos quedar afuera, pero es cierto que no están. Gracias Pablo por habernos acompañado y bueno, por lo menos tirar sobre la mesa uno de estos temas que como decíamos está, se ha nombrado mucho y se conoce poco, lamentablemente, gracias por estar, gracias por venir. A la sorda. Nosotros vamos cerrando el programa, los esperamos la próxima semana aquí en Poder Pensar. ¡Gracias!